La presentación de los lotes, remate, Gemas de Omega, genética élite. Remate que tendrá lugar el sábado 30 de septiembre a partir de las 3 de la tarde en Hacienda Omega en Aracataca, Magdalena. Dentro del marco del Día Nacional del Ganadero, con asistencia de ganaderos nacionales e internacionales. Apoyan en este remate Fedegán y Gemalab. Javier Andrés Sánchez y quien les habla, Ricardo Barnechi. Estaremos en compañía de los médicos veterinarios Hernando Barabona y Diego Sánchez. Javier Andrés. Buenas tardes, un saludo muy especial, señores y señores. Esperemos que en el próximo día, ¿cuál es su salida? Conocer a cada uno de los lotes, como lo dijo Ricardo, estarán presentes y a su disposición el próximo sábado 30 de septiembre en Hacienda Omega, en Aracataca, Magdalena. Diego Fernando, bienvenidos. Muy bien. Javier Andrés, Javier Andrés. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a usted por acompañarnos en esta presentación. Y vamos con el lote número uno. El lote número uno. Siempre pedimos en forma unitaria. Se multiplica por el número de ejemplares en el lote. El lote número uno sale con base libre. Sale con base libre, Javier Andrés. Bueno, ustedes se darán cuenta en el transcurso de estos minutos de la calidad que tendremos a su disposición el próximo sábado 30 de septiembre. La raza guir, la raza guirolando presente. Brancos también tendremos. Y tendremos unos lotes sobresalientes de hembras guirolandas, terneras plus, con su registro, terneras de potrero, que nos presenta nuestro anfitrión ganadería Omega. Aquí está el primer lote. El lote número uno con cuatro terneras. Tienen 12 meses de edad y 233 kilogramos. El padre de las terneras es del toro Altarricoy. Y las madres, vacas que están con un gran respaldo de toros positivos para leche en el miel, como lo que es el gran Gengisca, el toro PH Whisky y Baitoso. Sí, a ver, Andrés, tenemos dos hijas de la vaca Omega Reda que van al toro Gengisca, la 440 y la 443, hijas de Gengisca. Recordemos Gengisca, toro número uno en el 2018, 2020 y 2021, con una PTA para leche de 891 kilogramos. La vaca, las madres de ellas donadoras, vacas que han tenido más de 14 embriones, 15 embriones en los últimos dos años registrados ante Asocebu. Algo muy importante acá en este lote, Ricardo, es que nuestras vacas están siendo probadas y ordeñadas, controladas por Asocebu. Entonces, Genuina, tiene 3.935 kilogramos en lactancia terminada Asocebu, por control lechero Asocebu. Y Antonella tiene una lactancia de 3.900 kilogramos. Gracias, Hernando, con el control de Asocebu. Entonces, como le decía, como lo comentaba Javier Andrés, tendremos Guirgui Rolando, Blanco Rojo y además un invitado especial, Nelore Cicloport. Claro, claro, tenemos un Torete Nelore Cicloport. Así es, Ricardo. El Torete Número 2 sale también con base libre. El Torete Número 2, son 4. Nuestro anfitrión, Omega, tiene 13 meses y 211 kilogramos. Hernando. Aquí, aquí en ese lote encontramos hijas del Torete Line, Orsen y el Torete Montrose. El Torete Montrose, recordemos, que va a Mogul. En la última oportunidad que salió probado, salió con más 1.900 libros, positivo de grasa, positivo de leche. Y lo más importante, la cantidad de hijas que fueron evaluadas, hijas del Torete, evaluadas 56.641, con una excelente formación de ure. Y por eso hoy es uno de los Torete más usados para hacer Guirulando en Colombia. Hay algo importante en estos lotes de Guirulandas que tenemos en este remate. Y es que todas son nacidas acá en la zona, en el Trópico Bajo Colombiano. Son adaptadas, ya están en este clima. Es algo muy importante cuando iniciamos un programa de lechería especializado. Son 16 años de trabajo intenso en el mejoramiento genético. Y aquí están los resultados, aquí están los resultados. Vamos al lote número 3. Sale con base libre, cada uno de los ejemplares. El lote 3, son 4. También tienen 12 meses de edad promedio, 207 kilogramos. Pues qué lindo lote, qué lindas tenerás, qué lindo fenotipo. Tenerás 100% de potreros, 100% adaptadas. Son 3 del Richline y una del Alta Ricoy. Con unos respaldos bien importantes, señoras y señores, en leche por el lado. Diego. Richline. Richline, un toro que en el 2020 fue positivo. Un toro inmúnico, positivo. Positivo a leche, positivo a sólidos. Algo muy importante del Toro Richline, que es con una conformación de ure mayor a 2 puntos en la dimensión estándar. Es un toro A2 y lo importante, con mucha facilidad de parque. Algo importante en este lote, Ricardo y Javier Andrés. Las vacas, las madres de estas pirolandas, tienen control lechero. La vaca tempestad tiene control lechero de 5,325 kilogramos. Control lechero de Asocerú. Y la vaca Gabriela tiene 3,500 kilogramos en control lechero oficial de Asocerú. Gran respaldo para ustedes, señores y señores, a los compradores de estas terneras. Y qué lindo fenotipo es de este lote 3. Excelente, excelente, extraordinario trabajo. Le ganaría a Omega y al señor Octavio y sus asesores y colaboradores. Remate operado por TVGAN. TVGAN, tu vitrina ganadera. Lote número 4, base libre. Así es, señoras y señores. En el lote número 4 tenemos la campeona ternera reservada del Banco Magdalena en el 2023. Y gran campeona ternera doble propósito en Valledupar 2023. Con ustedes, Omega Rina. La 441-22, con 12 meses de edad y 245 kilogramos. Ella es una hija de la vaca Vania. La vaca Vania va al toro vaidoso, teatro y radar en su genética. Importante una vaca que era de JDJ, comprueba el tesoro, hija de radar. La vaca Ramona. La vaca Ramona es una vaca de mucha estructura, con más de 30 litros de leche. Así mismo, la vaca Vania hoy tiene una lactación registrada de 3.300 litros de leche. Eso es lo que encontramos en la vaca, en esa ternera. Y nada más y nada menos que también hija de toro Recoil. Donde encontramos que es un toroposipiogles, talla media y que viene siendo de los toros más usados en Colombia en la raza fuerza. Ricardo y Javier Andrés, acá hay una característica bien importante que encontramos en este lote y es la evaluación de la betacaseína. Esta novilla es betacaseína A2-A2. Leches de excelente calidad que no causan flatulencia al consumidor. Es calidad en leches, Javier Andrés y Ricardo. Muchas gracias, Hernando. Y un agradecimiento muy especial a los patrocinadores. California, Italcol, Vitago, Orofino, Becol y Bilbao. Lote número 5. Lote número 5 sale con base libre. Bueno, este es el primer lote que tenemos de ganado blancos. Y tenemos estos dos toretes, dos terneros que tienen 10 meses de edad y están promediando 231 kilogramos. El 409-22 y el 411-22. Señores. Acá hay algo muy importante en este lote y es el padre de estos dos toretes. El padre diamante, el toro en la feria mundial del Brangus en Argentina este año, obtuvo los dos grandes campeonatos en esta feria. El campeonato hembra y el gran campeonato de macho. Entonces, tenemos acá en estos ejemplares animales sobresalientes, de padres sobresalientes. La madre también viene de un grupo de vacas importadas de Estados Unidos. Entonces, acá tenemos un respaldo genético de sangre americana combinada con la sangre argentina. Muchísimas gracias a las ganaderías invitadas que nos acompañan en este excelente remate. Lote número 6. Bueno, señores, señores y señores. Omega Uvita, la 198-21. 29 meses de edad, 410 kilogramos y preñada con 90 días de gestación al día del remate por transferencia de embrión. Está cargada con embrión. Embrión de toro único de braz en la vaca FD Katia Huarte. Tempestado, una hija de tango por espejo. Entonces, aquí tenemos dos ejemplares en uno, señores y señores, en una muy linda hembra. F1 Guirolando y cargada con embrión. Hay algo muy importante en este lote, ya lo nombramos anteriormente. Y es el control lechero que tiene la preñez, la madre de la preñez de esta guirolana. Y es la vaca tempestad. Ya pasó los 5.000 kilogramos de leche en control lechero oficial a Sosegú. Y tardó hoy Javier Andrés. Importantísimo. Lote número 7. Base libre. Bueno, señores y señores, aquí tenemos en este momento dos novillas, una servida, una preñada. Tienen 32 meses, promedian 440 kilogramos. Hay una que está servida del 8 del mes 9, o sea que sale con 22 días de servicio. Y la otra ya está preñada, confirmada con 90 días de gestación con el toro Baltasar, toro Guil. Y ya Diego nos va a contar de ahí un toro que estará muy activo en el transcurso del remate. Una servida y otra preñada. Una, aquí hija de dos toros muy importantes. Uno de los toros más importantes que han venido siendo usados en el programa de F1 y de Puro de la raza Holsec y para el pirolando. El toro duro, no es lo que es con una formación dura y mayor a 1.55, positiva proteína, positiva grasa. Un toro que aporta mucha estructura a unas vacas de muy buena calidad de ures. Y asimismo encontramos que son hijas del Lighthouse, toro importante de la raza porque es un toro A2, positivo en leche, positivo en proteína. Con 2.34 en conformación de ures. Pero démoslos cuenta que estos dos toros, si hay algo que nos caracterice, todo lo que hemos venido trabajando en ganadería omega, ha sido buscando no solamente que sean positivos a leche, sino que tengan estructura, fortaleza y excelente conformación de ures, que es lo que garantiza que una vaca perdure en el ato porque lo más costoso es hacer un reemplazo en un ato, una hebre reemplazo. Algo importante en este lote, las dos globillas son beta-caseína A2-A2. Examen realizado por Agrosavia. Agrosavia tiene equipos de punta, de vanguardia, acá en Colombia, a nuestro alcance. Así es. Algo también bien interesante, Hernando y Diego, es que si analizamos el toro Alta Recoil, que ha venido muy activo en los lotes anteriores, es un hilo del Alta Spring. Y este toro, estamos ahí, el padre, este toro, el Lighthouse, también es un Alta Spring, ¿cierto? Entonces vamos con esa genética muy fuerte de ese gran toro como lo fue el Alta Spring. Y más con una ternera Dorman en este lote también. Qué importante esta alianza de Ganarío Omega con Gemalab, importantísima. A buena hora llegó, a buena hora llegó a reforzar este extraordinario trabajo que viene adelantando Ganarío Omega. Lote número 8, base libre. Así es, señoras y señores, con 30 meses de edad y 420 kilogramos, el lote número 8, Omega Ulalia, la 2-15-21. Lobilla preñada con 90 días, preñada de embrión. Bueno, acá hay algo muy importante con el padre, el toro Unix. Unix es inmunity positivo. ¿Qué quiere decir esto, Ricardo, Andrés y Javier? El toro positivo da en sus hijas vacas de mayor resistencia, menos mastitis, menos enfermedades, mejor respuesta a los programas de vacunación. Entonces, venimos buscando animales adaptados, con buen desarrollo para el trópico bajo colombiano. Gracias, Hernando. Lote número 9, base libre. Señoras y señores, vamos con el lote número 9. Bueno, aquí tenemos dos novillas en este momento, con 29 meses de edad, 426 kilogramos. Y una gestación de 60 días, están preñadas con toro hígado, con el toro Baltasar, como les decía, unos lotes atrás muy activos en este remate Baltasar, el hijo de modelo en vaca 20 y toro. Ambas novillas preñadas por incineración. Aquí tenemos también unas hijas del Unix. Así es, Javier, Andrés, dos hijas del Unix, el toro que hemos venido trabajando por esa alta inmunidad, y además que es un toro de mayor, de dos puntos de conformación de URI. Y aquí tenemos las mamás de estas novillas, una hija del toro PH y el toro veidoso. Toros que han aportado mucha estructura, mucha fortaleza, el toro PH con unas excelentes zancas, muy buenos aplomos, el toro veidoso con muy buenos aplomos, mucha amplitud de las últimas costillas. Entonces aquí, dos vacas que pasan los 3.000 litros de leche, 3.300 y 3.305, las mamás de estas en la lactación registrada por la salud. Lote número 10, base libre. Recuerden, siempre pedimos en forma unitaria, se multiplica el valor por el número de ejemplares en el lote. Base libre para el lote número 10. Ingresan a sus pantallas, señoras y señores, el lote número 10, novillas servidas. Estas novillas tienen 26 meses de edad, promedian 440 kilogramos, y están servidas con 21 días, con el toro Baltasar, una Lighthouse y una Unix. Algo muy importante en este lote, y es la familia de nuestras vacas, la familia de los reproductores, de los toros que venimos trabajando, que se viene trabajando en la Hacienda Omega. Acá encontramos en la línea materna baja, al toro vaidoso, importante en su conformación, en su belleza racial y en su producción de leche. Además, en la conformación de aplomos. Juntas vacas tienen control lechero de Asoceú, Baña y Filipina, que tiene un control lechero de 4.100 kilogramos. Control lechero oficial de la Asociación Seú. Señores, les comento, la vaca filipina es hija del toro fardo en la vaca Yamila. Esta vaca Yamila es una vaca que compró el tesoro en Brasil y trajo estos embriones. La vaca Yamila es hija de Baitoso en Fita. Yamila, 12.475 kilogramos para leche. Y la vaca Fita, 9.936 que va al toro salsam en Nenguosa. Entonces, es importante estas dos vacas que tienen genética Baitoso en su línea ascendente. Hernando, Diego, contemos a las personas que nos están acompañando en la presentación, cuáles son las condiciones del ordeño en Canario Omega. A ver, hacemos un ordeño especializado con dos ordeños, uno en la mañana, otro en la tarde, con ternero al lado. Las vacas son suplementadas con un kilogramo de concentrado por cada cinco litros de leche. Son manejadas en pastoreo, ellas llegan a las seis de la mañana a su ordeño y están saliendo a las siete y media, ocho a pastoreo. El ternero es retirado de la vaca, se suplementa y va también a potreo, a pastoreo. Entonces, es un trabajo de producción de leche a pasto con una suplementación estratégica para ellas. Pastoreo, pastoreo, pastoreo con alimentación estratégica. Señoras y señores, aquí tiene usted la oportunidad de adquirir excelente genética, extraordinaria calidad, con un gran respaldo. Lote número 11, base libre. En el lote número 11, señores y señores, Omega Sandra. La 2.93 Raya 61, la campeona joven y gran campeona en el Banco Magdalena en el 2023 y la campeona joven reservada en Valle del Parc 2021. Con 28 meses de edad, 450 kilogramos y servida con el toro Baltasar. Bueno, Miguel Andrés, aquí cabe resaltar que esta novilla es hija del toro Cruzaul, el toro Cruzaul, hermano del toro Baile, que fue muy usado para hacer el toro en Brasil y padre de grandes campeonas. ¿Por qué decidimos usar ese toro cuando lo programamos? Una conformación de ure por encima de tres. Lo que yo le decía, hacer el reemplazo de lo más difícil y son las ures y los aplomos los que garantizan que esta baja estén ahí. Un toro que pone mucho tipo, positivo a leche, positivo a grasa y en su genética tiene a Cruz, a Mugur y a Meridian. Entonces, bien importante esta novilla y los resultados en feria, tanto en la feria de Valle del Parc como en la feria del Banco, es lo que están mostrando. Contarles que esta baja venía siendo manejada en Potrero hace cuatro meses, entró a Saldo, se llevó a Valle del Parc, allí fue el campeonato joven reservada y luego llega a Bajo Magdalena para ser la gran campeona de la feria doble propósito. Aquí hay algo de resaltar, Ricardo y Javier Andrés, y es que son animales adaptados, adaptados a nuestra zona, que están siendo trabajados bajo un programa riguroso de mejoramiento genético en humbres y en aplomos. Acordémonos que acá tenemos que los animales se tienen que desplazar bastante a conseguir su alimento y al llegar a los ordeños, son doble ordeños, ellas van a llegar a doble ordeños y se van a tener que desplazar para conseguir su alimento y en busca del agua, en el trópico bajo. Lote número 12, base libre. Así es, señores y señores, el lote número 12, Omega Fabiola, la 196-21, la campeona adulta reservada del Banco Magdalena en el 2023 y primer puesto en las hembras de 20 a 24 meses en Valle del Parc 2023. Miren qué linda movilla de 30 meses y 210 días de gestación, preñada por inseminación artificial con toro brangos vía monte. Esta es otra de los animales importantes que tenemos acá en este remato y es hija del toro montos. Para recordar, el toro montos es de los toros que más hijas tienen registradas en la Asociación CEU, acá en Colombia. Y por la línea materna, la vaca veifara, va al toro galio, galio va a modelo, toro importante en lo que hemos venido hablando durante esta presentación de ejemplares y es en la conformación de ubres, ubres y aplomos, fundamental para nuestro desplazamiento en el trópico bajo. Lote número 13, base librida. El lote número 13, señores y señores, omega raíz, lados 20 a 21, segundo puesto de 20 a 22 meses en el Banco Magdalena y segundo puesto de 20 a 22 meses en Valledupar. Ruilla de 27 meses de edad, pesando 420 kilogramos y no veía con 90 días de gestación con embriones. Está preñada con 90 días por transferencia de embriones de único de braz por la vaca Omega Sandalia, sanzado en vaca Tango. Así es, esta vaca Omega Raíz, llena de toros Rolex en la vaca presumida que va a Astro Jaguar. Una lactación mayor andrés de 3.020 kilogramos en el toro Lighthouse, después ya hablamos la importancia de este producto. Lote 14, base librida. Bueno, señores y señores, iniciamos ya aquí en el lote número 14 con la raza Aguirre presente en este gran remate. Aquí tenemos la siguiente de Novilla, Omega Freja, la 2.17 raya 21 en el lote número 14. Novilla que tiene en este momento 30 meses de edad y tiene 370 kilogramos. Servida con 25 días con el toro Baltasar, una hija de fardo en vaca gallo. En su genética, pues encontramos al toro bardo, toro raciador, de los más importantes hijos de radar que hemos tenido acá en el mundo tropical del Jir, por la vaca Veipara. Veipara es un embrión importado por la vía láctea, es una hija de gallo en Parreira. Veipara tiene una lactancia controlada de 3.452 kilogramos de leche. Lote 15, base libre. Omega Canela, la 199 raya 21. Esta nubilla aquí tiene 30 meses de edad, 350 mil kilogramos. Se encuentra actualmente servida con 25 días por inseminación artificial del toro Baltasar. Recuerden Baltasar, toro de la cría del tesoro, hijo de modelo en banca 20. Y tenemos otro grato de la edad del poliseo. Poliseo, sí señor. Un hijo de modelo en vaca ametista que va a teatro en la unidad de. Un toro que pone muy bonita sube, tiene siendo usado mucho para brilla genética en el ganado vir. Y la vaca Pamela, hija de pH impresumida, buscando esa estructura. Asimismo, la vaca Pamela con una lactación registrada de 3.452, registrada en la Procesión Sur. Gracias Diego. Lote 16, base libre. Omega Galaxia. La 182 raya 21. Esta nubilla tiene 33 meses de edad, 385 kilogramos. Servida con 25 días. Con el toro Baltasar, con el toro Baltasar. A ver, Andrés, aquí tenemos una hija de la vaca del tesoro Lleada, la no 84 raya 8. Esta vaca se trajo al país porque, y fue comprada en Brasil la mamá de esta, que era ya la daña, porque fue vaca de campeona de torneo lechero a pasto en Brasil. Entonces, esta, la abuela materna de esta, hija de Fargo en diamante, importante vaca, que hoy en la finca tiene lactación registrada de 4.125 kilogramos. Entonces, de ese cuenta, como esa persistencia en leche y esa lactación en condiciones de pastoreo como las que manejamos aquí, se ven reflejadas gracias al memoramiento genético y a lo que hemos direccionado. Asimismo, pues tenemos que, ya, la abuela materna y la abuela materna es hija de Gengisca, toro, que fue, número uno, en 2018, 2020, 2021, y 2021, número uno, por encima del 90% de confiabilidad con 891 para PTA de leche. Un toro muy importante porque, he sido desalzado en la vaca septiva, una vaca que superó los 18.000 kilos de leche. Asimismo, pues una vaca de excelente ure, y por eso hoy, conociendo los infelos desalzados, que tenían su debilidad en la vaca anterior, es un toro que está entre los 10% de los toros top para esta característica de conformación del ure, entre los mejores. Ricardo, Javier Andrés, hay algo importante acá en este lote, es también beta caseína A2-A2. Muchas gracias, lote 17, base libre. Bueno, señoras y señores, en el lote número 17 ingresa nuestra primer vaca, vaca de 75, meses de edad, 280 días de gestación, 490 kilogramos. Estamos hablando de Omega Antonella, la 58, raya 17, vaca, perdón, preñada con 280 días, con el toro, el tesoro Rolex, el hijo de radar por teatro. Bueno, en la genética de este lote encontramos al toro pH whisky, toro importante, porque nos abrió las líneas genéticas, nos metió con formación, y en la línea materna, la vaca empedrada o feliciana, una hija de parto en Santana, Santana hija de toro salsado. Entonces, combina toros probados positivos del test de progenia de Brasil, tiene ahí cinco toros, de los cuales se vienen destacando en los principales torneos de leche en Brasil, a Pastoreo, y acá en Colombia, en las exposiciones que se han venido presentando. Antonella tiene beta-caseína A2-A2, que es una vaca de mucha corpulencia, que la vamos a tener en este rin de remate. Muchas gracias. Lote 18, base libre. Lote número 18, señores y señores, vaca parida con cría hembra y recién servida. Con ustedes, señores y señores, la vaca es Omega Gladys, la 65 raya 17. La vaca tiene 73 meses de edad y pesa 495 kilogramos. La ternera tiene 124 días. La vaca tiene una producción actual de 21.5 kilos y una producción acumulada de 2.650 kilos. La ternera es la 492 raya 23. Sí, señor. Este es un lote muy especial, A2-A2, como lo ha venido diciendo Hernando, hija del toro geniscano. Ya acabamos de hablar del toro, 891 en el 2021 para apetear de leche, toro top del 10% en nubres y algo bien importante, esta vaca hoy está parida de una hembra, hija del toro Rolex, está por encima de 20 kilogramos de leche y estamos viendo la lactación acumulada para 3.164. Seguramente es una vaca que si sigue así va a ultrapasar los 5.000 litros de leche, una vaca bien importante porque es una vaca que además es muy buena donadora, hoy en día ya tiene más de 10 hijos registrados y es garantía de lo que van a llevar. Con un solo ovario se aspiró hace 15 días y estuvo produciendo 16 oositos, en la proyección que dio el aspirador es una vaca que produce en promedio 30 oositos cuando se aspiran los dos ovarios a ver Andrés. Excelente. Gracias Diego. Lote 19 en el horario ciclo corto base libre. Nuestro único ejemplar de en el horario ciclo corto señoras y señores es el ejemplar SIA Meteoro Farpa el 13 rayo 81. Este torre tiene 26 meses de edad y pesa 500 kilogramos. A ver Ricardo Andrés y acá en este lote encontramos un ejemplar que ya tiene genómica, tiene información genómica es con un índice ICIA gen proyectado de 7.98 ya tenemos evaluación del índice de desmama de la habilidad materna del índice frigorífico entonces empezamos a encontrar acá en Colombia animales con información genómica desarrollada animales de alta precocidad animales de alta precocidad sexual y con muy buen desarrollo para este para este ejemplar Ricardo y Javier Andrés algo algo que quiero hacer aquí es que la probabilidad de parto precoz está en 898 días para sus hijas resulta lo que es muy positivo ahí muy alto en esa precocidad que lo que buscamos hoy en el trófico para producir carne animales hembras pariendo a una temprana edad para que hagan ese ciclo corto tengamos más hijos por vaca en Colombia muchas gracias lote número 20 sale con base libre nuevamente un agradecimiento muy especial a las ganarías que nos acompañan como ganarías invitadas así es señores y señores y miren que también que los tratamientos tan especiales que tenemos en este momento con esta linda vaca F1 guirolando que es la vaca porvenir jinfar la vaca es la perdón la úrsula la 456 raya 50 la 456 raya 50 esta vaca tiene 37 meses de edad y pesa 450 kilogramos como usted puede ver se encuentra acompañada con su cría en embrión ternero 657 raya 33 con 86 días y 76 kilos Fernando Diego este lote Ricardo Andrés presenta una novedad y es que viene el embrión el ternero hijo de Jim Pito Baza en vaca faldo y la guirolanta está en producción de leche la guirolanta ya tiene 85 días en producción y está en promedio de 20 kilogramos de leche al día entonces es un ejemplar que ya está produciendo que viene con su cría en el momento de este adquisicio pues es un es una es un bello ejemplar que nos vamos a llevar en este remate lote 21 base libre así es señoras y señores el lote número 21 la vaca 4 28 raya 40 esta vaca tiene 40 meses de edad 480 kilogramos y se encuentra recién parida con cría macho del toro coro el 188 raya 123 diego rando este es un ejemplar hijo hija del toro palco en la vaca omega paloma omega paloma viene de ph whisky en presumido es un animal también muy abierto en su genética para utilizar todas esas líneas del toro éveres por sanzado en fiscal estos coros que nos vienen dando muy buena calidad de húmures y muy fuerte el hecho anterior la mamá tiene una lactancia en aso de 3305 kilogramos de leche lote 22 llegan los toretes el guido base libre así es aquí tenemos el lote 22 el torete de más edad un torete listo para empezar a padrear los señores y señores y es el ejemplar 323 tiene 43 meses de edad 600 kilogramos un hijo del coro fila rica en gauriela nando diego un hijo de toro coro como lo acaba de hablar nando fue campeón nacional en brasil hijo de radar en iloa en la línea materna tiene a la vaca omega gabriela que es hija de jengis can ahí una vez más toros importantes en su genética ladar jengis can zanzao modelo y esto lo que tenemos para un toro que bien sea para usar en puro o para para repasar ganado puro o para ser usado en monta para vaca a siete colores un toro de muy buena longitud un toro de un correcto desplazamiento un prejuicio de buena conformación algo importante algo importante en este lote y es también que tenemos la betacaseína presente y él él es betacaseína a dos a dos betacaseína a dos a dos lote veintitrés vuelven las guirolandas base libre poca dura así es ricardo y miren que lindo lote con el que retomamos esta sección de guirolandas señoras y señores son cuatro terneras diecisiete meses doscientos sesenta y nueve kilogramos ya tienen ya pasamos aquí con una hija del montros con dos hijas del toro Einstein y una hija del rico sí andrés aquí un toro que 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 empezamos a tener en cuenta en estos lotes ya es el toro Einstein un hijo de Tom Notch en Duke en SuperSire un toro a dos a dos séptimo en el el TPI el TPI en este momento el año pasado fue el toro número uno en Suiza un toro inmunitipositivo positivo a leche positivo a grasa un toro que todavía está ya media y algo que encontramos aquí en este toro es un toro positivo a eficiencia de metano o sea que produce menos metano en 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 sus en sus gases que produce entonces importante este toro así mismo pues tenemos al toro alta también alta record y al toro montros en estos lotes lote 24 y vamos con la Girolanda base libre así es señores y señores 17 meses 255 kilogramos son cuatro tenemos tres del Ricoy y una del Einstein al igual al igual que el lote anterior con los mismos padres de Coli y Einstein pero en la línea materna encontramos vacas con control lechero como está la vaca panoma y antonella entonces Ricardo esto es garantía en la producción de leche que van a tener estas hijas señores y señores calidad 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 respaldo genético tremendo lote 25 base libre este compuesto por tres guirolandas así es señores y señores tres guirolandas 17 meses 277 kilogramos dos hijas del Einstein y una hija de montros es correcto acabamos de hablar de los toros y de las vacas omega baña que va al toro vaidoso y la vaca omega paloma que va al toro PH entonces dos toros importantes que se usaron acá para buscar estructura buenos aplomos y un correcto desplazamiento en las vacas guirolandas que estamos produciendo hay algo muy importante que encontramos en estos lotes de guirolandas y es para aquellos ganaderos que quieren iniciar su programa de lechería con uno con dos lotes que se estén llevando ya pueden cambiar completamente su lechería acá en la costa caribe colombiana animales adaptados con muy buena con muy buen respaldo genético por las líneas maternas y maternas Ricardo y Javier Hernando costa caribe colombiana llano oriental centro del país para cualquier parte donde la lleven van a hacer un trabajo genético importantísimo arrancando localmente aclimatadas condición de potrero y a ver qué condición y a ver qué condición la de esos ejemplares lote 26 lote 26 Diego tus asesorados en los llanos orientales aquí tiene una magnífica extraordinaria oportunidad solamente en los llanos orientales sino en las otras partes donde ustedes dos prestan su asesoría técnica lote 26 vamos con 4 guirolandas base libre con 15 meses de edad 256 kilos de peso promedio dos hijas de la Einstein y dos hijas de Ricoin sí señor tenemos dos hijas de la vaca maña 3.300 kilogramos de leche hija de toro vaidoso la vaca genuina hija de toro geniscana en vaca modelo con 3.935 kilogramos de leche y la vaca genuina que también hija de toro geniscana y la vaca pamela una vaca también importante hija de la vaca presumida que va al toro PH entonces lo que hemos venido hablando mucha producción mucha calidad funcionalidad y sí Ricardo en el trópico bajo en la granada que duramos en Casanare en Arauca están muy activos muy pendientes de este remate algunos con ganas de venir no hay problemas por temas de desplazamiento en este momento así mismo pues buscamos la forma de que la logística de colabore a los productores de otras regiones del país que no están aquí cerca para hacerles llegar a los animales coordinarse de la forma más fácil para que lleguen a sus zonas de donde están comprando Diego y Hernando y no hay disculpas no hay disculpas remate presencial y virtual operado por TVGAN tu vitrina ganadera lote 27 base libre así es señores y señores son 4 tienen 17 meses de edad y 251 kilogramos 2 del montros una Einstein y una Ricoida continuamos acá con una serie de toros probados que fueron seleccionados Ricardo y Javier Andrés por calidad de humes calidad de aplomos por inmunidad el toro este recordemos que fue el año pasado número uno en Suiza en su evaluación acá encontramos algo importante en las líneas maternas y es esas vacas que han conformado la ganadería omega acá hay una hija de la vaca estrella estrella del empedrado que fue gran campeona reservada en el 2019 y en el 2021 con una calidad de ure excelente entonces esto es lo que siempre se ha buscado y queremos entregar un producto con buena calidad de ure con buenos desplazamientos y adaptado acá al trópico esto es para hacer lechería lechería especializada en el trópico bajo Ricardo y Javier Andrés gracias Hernando lote 28 base libre cuatro girolandas son cuatro así es Ricardo y tienen 17 meses de edad promedio y promedian 242 kilogramos dos hijas del monstruos una hija del Einstein y una hija del Ricoin oye Andrés así es hija de de alta Ricoin y de Eizen entonces aquí importante esta genética que venimos dando una a una usadas en vacas que ya tienen producción de embriones de estas novillas vacas que tienen más de 20 hijos registrados y es importante esto ¿por qué? porque la fertilidad genera y hoy en Ganaria Omega el laboratorio Gemala pues necesitamos esta opción para la gente de la zona una facilidad para que no tengan que llevar los óvulos hasta la ciudad de Bogotá hacia Medellín sino que aquí mismo está el laboratorio en Agropecuario Omega está el laboratorio Gemala que garantiza la producción de embriones para los que quieren genética en este remate en la zona lote 29 base libre señores y señores son cuatro miren que lindas esas ternas tirolandas nos presenta Omega con 14 meses de edad y 225 kilogramos mucha atención tres hijas del monstruos y una importante importante acá para para el remate la mamá de estos ejemplares va a ser rematada también el sábado Omega Gladys va a allá probada con reproducción con embriones con la aspiración folicular entonces es una excelente pieza para adquirir y para demostrar que si se puede producir acá en esta línea tropical lote número 30 base libre son cuatro 14 meses 192 kilos las cuatro hijas del toro monstruoso así es lo que la gente busca los toros más solicitados más pedidos en la producción de F1 y pues es un toro que fue probado en muchas hijas más de 50 mil hijas registradas produciendo ese toro y volvemos acá la vaca Gladys estará en remate ustedes vieron esa hija con el toro rodicio perdón donde encontramos aquí dos hijas de esta vaca la vaca Vane que va y en la vaca palomo que va la vaca PH en vaca presumida entonces importante aquí porque son vacas todas con la vaca registrada por encima de los 3.000 kilogramos de leche Ricardo gracias Diego lote 31 base libre miren estas que lindas señoras y señores de lote 31 cuatro tienen 14 meses de edad y 201 kilogramos tres hijas del Montros y una hija del Rico Ricardo y Javier Andrés acá hay algo importante el toro Montus es de el semen más valorizado que encontramos hoy acá en Colombia de la plaza force no se consigue fácil ya está superando los 3 millones de pesos la pagina entonces es la oportunidad de adquirir ejemplares hijas de este toro lote 32 base libre así es el lote 32 señoras y señores son 3 son 3 las 3 son hijas del toro Rico tienen 17 meses de edad y 253 kilogramos observemos estas novillas son las novillas talla media es lo que hace el toro Rico observemos esa coloración y esa homonilidad aquí dos hijas de la vaca paloma omega paloma hija de toro ph y en la otra hija de toro de la vaca omega antonena también hija de toro ph entonces Rico en vacas ph whisky y observemos la movilidad que dieron estas dos vacas y parece que todas fueran hermanas de padre y madre Ricardo hay algo importante acá en este lote es completamente de potreo son lotes de potreo condición potreo claro importantísimo lote 33 lote 33 torete guir base 9 millones importante para que tengan en cuenta el lote 32 es el último lote de novillas de hembras guirolandas de potreo de 32 y aquí llegamos con una tanda de 3 toretes una ternera guir una novilla de vientre guir y una hembra de levante guirolando que sale de manera individual el torete señoras y señores del otro número 33 goliath golias el 003 raya 2 el torete tiene 20 meses de edad y pesa 350 kilogramos torete de media pensión un torete de media pensión que nos presenta central genética alicante una de las invitadas hija de toro golias porque toro golias ha venido siendo usado para producir toros porque abren genéticas hija de modelo de la vaca nata una vaca bien importante y abiertos de genéticas alzado así mismo encontramos que ese toro tiene a la vaca esa isla que va a jaguar toro que usado viene siendo usado y hoy por hoy las vacas recordistas tienen a jaguar en su generación lote 34 base 9 millones también presentado ese lote por central genética alicante yogral 141 raya 1 este torete tiene 23 meses de edad torete de media pensión pesando 365 kilogramos bueno acá encontramos otro ejemplar abierto en su genética el toro yogral toro que también ha venido cuando los primeros puestos en producción de leche de sus hijas en el test de progenio de Brasil en el cual es hijo de su trasumo de la vaca su presa y en la línea materna está el toro estaño estaño hijo de benfector toro importante raciador con facilidad de ordeño de sus hijas con muy buenos aplomos para importante para el desplazamiento de los toros y de los ejemplares que venimos trabajando lote 35 base libre así es señores y señores la última hembra de levante es el lote número 35 rasuana la 093 raya 22 tiene 18 meses de edad 348 kilogramos presentada por oro blanco bueno acá en este lote encontramos al toro radar otra pieza importantísima importante importante radar fue importado acá a Colombia se trabajó en Colombia semen en todas partes de Colombia se distribuyó y en una línea materna que tiene a la vaca azúcar azúcar que va al toro azarías azarías al toro azeta y en la línea más baja materna encontramos al toro espelo espelo importantísimo en conformación de ure por su por su genética que va al toro radar al toro espelo al toro azeta encontramos acá una pieza bien importante de este remate para adquirir para aquellos ganaderos que quieren hacer genética acá está una pieza fundamental una ternera muy abierta en la genética en toda la genética una pieza fundamental y fundamental que allí mismo en Anario Omega está el laboratorio Gemalab Gemalab lote 36 torrete guir base libre el último torrete señores y señores en la presentación es el lote número 36 ragamo el 090 raya 22 también lo presenta oro blanco tiene 18 meses de edad 365 kilogramos aquí tienen la oportunidad de adquirir reproductor hijo del gran radar si señor radar uno de los toros más valorizados en el mundo por su semen en la raza es decir un toro más raziador y que hoy pues sus hijos son usados por la pigmentación y por la raza que ponen pero eso no es solamente eso también encontramos que radar y los hijos de radar son toros que ponen buenas cubres y buenas ancas entonces aquí tenemos observemos la belleza racial de este toro observemos el correcto desplazamiento esa caracterización racial ese excelente dorso y ancas suave y amplia para trabajar bien sea recasando vacas o puras o usando la empacada de colores en el trópico Ricardo y Javier Andrés hay algo bien importante para estos ganaderos que nos van a acompañar y de la costa norte de Colombia los toros que tenemos hoy están escasos hay poca cantidad de toros y acá en el primate tenemos estas piezas de importante genética para su ganadería así es así es Hernando lote 37 base libre la última hembra guirolanda ese es este lote número 37 la 687 raya 22 con 15 meses de edad y 277 kilogramos rico el presente nuevamente acá en esta en este ejemplar todo lo que nos ha producido animales de talla media de mucho volumen que nos necesitamos para la vacación para el trabajo acá en el pastoreo en el trópico bajo colombiano una novilla y mucha mansedumbre también pudimos observar cuando cuando llegó aquí a la a la ganadería omega de los lotes invitados observemos ese color que es tan gustador en el en el guirolando tenemos los lotes más que ya las vamos a presentar aquí tenemos vamos con este lote número 38 es la última pero la última entra aquí novilla de vientre señores y señores servidas ya tiene 24 meses de edad cuando representa ganadería la cruz mucha atención con esta novilla señoras y señores genética 100% importada es algo importada de brasil como embrión por ganadería la cruz tiene 24 meses y 400 kilogramos así es javier presentada por ganadería la cruz ejemplar importado hija de jaguar pedo gaviao en la vaca elificado verde acá hay algo bien importante en esta línea materna y es el respaldo genético que tienen las abuelas y bisabuelas de esta de este ejemplar tenemos vacas acá con más de 10 mil kilogramos de leche para la vaca elis y para su mamá también tiene una lactancia superior a los 10 mil kilogramos de leche y es la vaca fábrica entonces algo muy importante acá y es que son animales también con pruebas genómicas que se encuentran entre el top 5 en el top 5 y en el top 1 elis en el top 5 y fábrica en el top 1 de la prueba genómica en Brasil muy bien muchas gracias vamos con el lote 39 no lo tenía yo me acaba de llegar el lote 39 lote 39 blanco rojo así es señores y señores misboga meico la número E01 la ternera es hermana completa de la campeona nacional la vaca misboga 754 está perdiendo en este momento 320 kilogramos así es ha sido dos veces campeona la madre de esta novilla y la tenemos acá ya adaptada al trópico bajo acá en la Hacienda Omega tiene más de año de haber llegado acá llegó muy pequeña ya está adaptada son animales que presentan muy buena rusticidad acordémonos de que el color el color nos favorece muchísimo acá para la adaptación de los animales y para estos ganaderos que quieren adquirir carne ganado de carne acá hay un excelente ejemplar bueno y cerramos con el lote número 40 blanco rojo el lote número 40 señoras y señores preñez de embrión preñez de embrión de la bicampeona nacional blanco así es Ricardo y Javier Andrés este es otro ejemplar que llega acá a este remate invitado por ganadería y central genética Boca ese embrión dijo de una vaca que me invita por una nacional de grandes importantes esta vaca cuando observamos la vaca ahora observamos la calidad de la profundidad de la pierna ese correcto desplazamiento y es aquí lo que hay un embrión hijo de esta vaca tan importante para los que hoy buscan también carne en la costa atlántica es una gran oportunidad de adquirir un ejemplar de la mejor una de las mejores vacas barangos del país la fecha esperada de parto de la receptora está para el 15 de febrero del 2024 gracias gracias javier andrés bueno señoras y señores una hora en la presentación de los lotes muchísimas gracias por acompañarnos a diego hernando en nombre de javier andrés en nombre mío muchísimas gracias nosotros estamos felices de llegar para este remate el sábado 30 recuerden sábado 30 ganaría omega aracataca a partir de las 3 de la tarde dentro del día del ganadero dentro del marco del día del ganadero señores y señores invitados no hay disculpas no hay excusa pueden enviar con su familia en plan de turismo y acompañarnos en el remate pueden ustedes estar presencial o virtualmente y además estamos felices de poder acompañarlos en el lanzamiento de esta estratégica alianza estratégica importantísima alianza gemalab ganaría omega ganaría omega gemalab muchísimas gracias javier andrés diego hernando los despedimos por favor muchas gracias hernando y allegro por la compañía en la presentación y los esperamos señores y señores el próximo sábado 30 de septiembre en hacienda omega gracias a ricardo gracias a el andrés todos los ganaderos invitados de forma presencial de forma virtual tienen la oportunidad de adquirir en ética esta importante empresa esta importante alianza hoy por hoy gracias a ustedes también por permitirnos compartir este espacio aportar ese conocimiento de la genética para leche y pues con los mejores hoy es una un gusto estar con ustedes compartiendo este escenario muchas gracias muchas gracias por su compañía por sus excelentes explicaciones y acá estaremos en este ejemplar de marco recuerden remate operado por TVGAN su vitrina ganadera cualquier inquietud cualquier inquietud cualquier pregunta bien puedan nos lo hacen a través de forma telefónica o a través de las redes sociales nos contactan y con mucho gusto resolveremos su inquietud muchas gracias los esperamos sábado 30 de septiembre a partir de las 3 de la tarde ganaría omega en aracataca magdalena muchas gracias chao suerte y gracias a todo el equipo de TVGAN muchísimas gracias gracias